Hola, soy René Villarreal, estoy aquí en la Feria del Libro acá del estado de Yucatán, invitado para presentar una película mía dentro del ciclo de cine regio que se llama Cumbia Callera. Los invito a que vengan a disfrutar de este espacio, yo apenas lo estoy viendo y conociendo, estoy llegando apenas, quedo muy contento y complacido con lo que veo y creo que es una experiencia que hay que disfrutar.